Fue arrestado su marido, un hombre de 63 años, acusado de homicidio por omisión al desagrecer a su pareja, que necesitaba cuidados por no poder valerse por sí misma. Estuvo postada en cama durante varias semanas, alcanzando su cuerpo, estado de concentración, con varios huesos a la vista y llagas. Su marido la había tenido postada en la cama en una habitación sin luz durante varias semanas, probablemente meses, hasta su fallecimiento. Este asesinato se contabiliza como cifra oficial. ...y como colectivo. ...ni una sola mujer sufriendo maltrato y abusos, y por una visibilización de las mujeres como referente en todos los ámbitos. Yo le pido al 2019 que ninguna mujer tenga que duerme con sus hijos, o que la persiga o el maltratador, y que todas las mujeres denuncien, denunciad todas, que no pasa nada. ...ningún maltratador sin castigo. A mí me gustaría que cambiemos esta sociedad como un capitalista y patriarcal por una sociedad en la que todos seamos iguales. Los hombres cómplices de la igualdad son un elemento esencial. Yo quiero decir también una cosa, que no quiero, no quiero que al año que viene empecemos con ninguna muerte. Ya la tenemos, ya lo sé, que es la primera que hemos tenido. Entonces, yo quiero que el castigo sea más fuerte del que es ahora, porque se están vulnerando de nosotros, mirad a los de la manada, los de la manada están sueltos, y hasta dentro de un año no les revisan la causa para venderlos en la cárcel. Fuera, los hombres que no respetan a las mujeres. Yo deseo que las mujeres embarazadas no sufran despidos ni les impidan su ascenso en las empresas por su embarazo y baja de maternidad. Yo deseo que no haya más violaciones ni más asesinatos. Yo le pido al 2019 que nuestros hijos y nuestras hijas sean educados en igualdad para que crezcan siendo conscientes y corresponsables de que la igualdad es algo que tenemos que alcanzar juntos y juntas. Le pediría muchas fuerzas, pero bueno, una de ellas es formación feminista para todas, profesorado, jueza, jueces, etc. Que dejemos de sentir miedo a ir por las calles solas. Ni una menos, ni una menos.